Durante el transcurso de la Operación Especial de Tráfico Navidad 2018-2019, se han registrado 28 accidentes, ninguno de ellos mortales, con un total de 5 heridos hospitalizados y 40 heridos no hospitalizados frente a los 29 accidentes, dos de ellos mortales, con un total de 2 fallecidos y 7 heridos hospitalizados, producidos durante el mismo periodo del año 2017. Los datos de intensidad de circulación que se han registrado durante el periodo completo de la Operación Especial de Tráfico arrojan unas cifras de un total de 3.578.000 movimientos en las inmediaciones de Málaga Capital, lo que supone un incremento del 6% frente a los movimientos registrados durante el mismo periodo del año anterior. El movimiento de vehículos contabilizado en los accesos a Málaga Capital ha supuesto un incremento general de los movimientos en todos los accesos, siendo el más significativo en la A45 con un incremento del 10% en relación con los movimientos registrados durante el mismo periodo del año 2017, seguido de la A7 Occidental y la A7 Oriental, con un incremento del 4,9 y 4,8% respectivamente. De los movimientos producidos en los accesos a Málaga Capital, 780.448 corresponden a trayectos de largo recorrido, lo que supone un incremento del 11,1% en relación a los movimientos registrados durante el mismo periodo del año 2017.